La Marea No veo claro, me va asfixiando y no lo puedo controlar Una palabra que escucho lejos no me recuerda a dónde estoy Voy caminando sin decir nada, no me doy cuenta de que soy El tiempo se va sin regresar Y ahora no puedo esperar Y lo sé, si tú estés aquí ¿Por qué siento que me perdí? Un caos interno, una mirada que me puede desafiar Hemos llegado al mismo punto donde podría comenzar Un cigarrillo me trae la calma, la que no pude encontrar Y veo entonces una salida que no puedo dejar pasar El tiempo se va sin regresar Y ahora no puedo esperar Yo no sé, si tú estés aquí Yo no sé, si tú estés aquí 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 A ver A ver A ver Gracias por ver el video.